Pequeños exploradores, les invito a que vengan acá ¡Es la máquina! ¡Qué genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, mis pequeños exploradores! Hoy día estamos en un parque acuático que les vamos a mostrar a continuación Pequeños exploradores Hoy día estamos en un parque acuático llamado Planeta Azul Y estamos ubicados en la provincia Azuay, en el cantón Gualaseo ¡Gracias! 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 Tienen castillos con toboganes, tienen toboganes con forma de animalitos Aquí el agua está tibia y hay un clima muy lindo Aquí hay los juegos grandes, hay juegos para niños y hay jacuzzi y muchas, muchas piscinas ¡Acompáñenme! ¡Gracias! 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 ¡ real now! ¡Gracias! Mientras seguimos disfrutando encontramos bebida y comida y acabo de pedirjd gracias es una piña colada sin alcohol para niños delicioso y en vez de de jugo para esto helado me voy con mi hermano chao es divertido, increíble este juego, nos vamos a matar hasta que nos cansemos, ¿cierto niño? este es el dinosaurio gigante que les hablaba y también hay un chorro de agua y muchos juegos y aquí es un bonito día, aquí hay un túnel donde podemos pasar y hay muchos juegos más y ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mira, yo siento un volante Que genial, es lo máximo Si, es muy máximo conmigo Pequeños exploradores Les recomiendo este juego Es divertido Ya se hizo un poco tarde Así que nos vamos a comer un poco Les decimos desde aquí Hay barras Hay barras Hay comida rápida Chao Chao Pequeños exploradores Después de haber jugado Y divertirnos Ahora vamos a recargar la energía comiendo Y a mi lo que más me gustó de los toboganes Fue cuando nos lanzamos De la tabla A mi me gustó también el dinosaurio El túnel Y me gustó cuando fuimos a tener ese Ese El lado Y a mi me gustó cuando Me fui saliendo del tobogán del dragón Del dinosaurio Fue divertido Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene el plato que pedimos Buen gusto Chao 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 Primero las damasas Pequeños exploradores Recuerden Comenten Suscribanse Compártan Dele like Y a mi me gustó Chau Chau Mucha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.